Si Dios quiere, vamos a tener una visita muy muy importante, por lo menos en lo referente al hockey sobre patines, que es uno de los mejores jugadores del mundo, en el 2001 el mejor jugador del mundo, en el 95, que es Francisco Pancho Velázquez. Sí, Panchito, para nosotros lo que más o menos lo hemos frecuentado, porque acá vino en categoría junior a jugar, después ya se fue al extranjero, es decir, un jugador de los que queremos tener todos los equipos. Sí, sí, como decía Panchito, para la jerga del hockey sobre patines. Mirá, un jugador, no sé si diferente, es algo realmente, el que lo vio jugar en su momento, realmente un jugador de primera línea, un maradona, un habilidoso, cosas increíbles las que hace en el hockey sobre patines. ¿Y qué lo está haciendo todavía? Porque está jugando, está jugando todavía. Está jugando y va a venir a jugar a Paraná. Sí, si Dios quiere, este fin de semana vamos a realizar la primera edición del Corina Valentinus, en homenaje a Corina, una gran trabajadora del hockey acá en el club, que se nos fue el año pasado. Entonces queremos homenajearla con esta primera edición, este campeonato, y bueno, trajimos a la gente del SEC y junto con Panchito Velasque. Panchito Velasque, por lo que hablamos, él va a jugar, pero va a jugar con el club Neuquén. ¿Con la amarilla y roja? Con la amarilla y roja, sí vamos a tener el gran orgullo de poder disfrutarlo en nuestro equipo, así que ya quedamos, llegamos a un acuerdo con él para que vistan los colores de nuestro club en este cuadrangular. ¿Los partidos, más o menos, alrededor de qué horas serán y qué días? Los partidos van a ser sábado, domingo y lunes. Comenzarán con un encuentro de chicos de categoría menores, que también trae el SEC, Sindicato Empleado de Comercio de San Juan, que es el equipo que viene. Viene con categoría menores, comenzará 17-15, y bueno, se extenderá hasta alrededor de las 22, donde habrá partidos en este cuadrangular, donde están, bueno, el SEC, están los dos equipos de Neuquén, el A y el B, y la selección del resto de Paraná. Se ha formado con Germán Small como técnico, una selección con toda la gente de los otros clubes, y bueno, hay un entusiasmo muy grande para poder disfrutar este cuadrangular. Gracias.